Night, the light Qué bonito tu maquillaje, ¿dónde te maquillaste? Gracias al maquillaje de Niña Mosa Muy bonito su maquillaje, puedes saber, cierra sus ojitos y mira Sus ojitos Muy bonitos, ¿qué tal? ¿qué tal te sentiste en tu primera presentación? Sí, muy feliz, muy contenta Ok, ¿tú qué tal? ¿quién te vino a ver? Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Aquí, mis amigas, mi familia, mi nombre es Daniela Mimbelas ¿Nombre es Daniela y quién te vino a ver? Ha venido mis amigas, mis tías y todo ¿Ahí deberían estar tus amigas? Sí, por ahí están, por ahí están al fondo Sí, tienen que pasar la voz a todos sus conocidos para que las puedan apoyar, ¿cierto? Barra, pues Que le hagan barra, ¿cierto? Muy bonita ¿Qué tal? ¿cómo estás? ¡Uy, qué bonito tu maquillaje! ¿Cuál es tu nombre? Cuéntame Me llamo Yenneca, muchas gracias, aquí feliz de estar participando ¿Es la primera vez que participas en un sorteo? Sí, es la primera vez Es la primera vez, pero lo hiciste muy bien Y ahora es la pasadera del día de hoy Para nosotros, representante Con el número 5 Barra, con el número 5 No, 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 no Uh-huh, you see me in the spotlight, ooh, I love you all sound Uh-huh, show me what you got, cause I don't wanna waste my time Uh-huh, see me in the spotlight, ooh, I love you all sound Uh-huh, ¡que calor! Me quemo, me quemo, estoy mojadita de tanto sudor Uh-huh, ¡que calor! Me quemo, me quemo, que rica está el agüita, como caliente el sol Venga, me ven, vamos pa' la piscina, porque no porque el sol revienta más ¡No, no, no quiero! Ya fue chiquito Ay caramba